Las imágenes que nos llegan hoy de los cielos y de la ciudad de Nueva York son realmente apocalípticas. Los incendios forestales amenazan a miles de casas en el norte de California, después de que los vientos se han convertido en verdaderas ráfagas que han incinerado casas en una pequeña comunidad de montaña y ya han matado por lo menos a tres personas. Varios residentes han sufrido quemaduras graves y se cree que cientos, si no es que miles de casas y otros inmuebles, han sido dañados o destruidos por el llamado incendio North Complex al noroeste de San Francisco, así lo han anunciado las autoridades. Unas 20 mil personas estaban bajo órdenes de evacuación y advertencias en los condados Plumas, Yuba y Bute del vecino país de Estados Unidos.